¿Son unos pendejos los de la DEA? ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices que les dijiste? Pues, ¿qué me quiere decir usted? ¿Qué es la DEA? ¿Son pendejos los de la DEA, doctor Gertz Manero? ¿O qué? Dígate que yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza todavía. Lo que sí te digo con toda claridad y con toda precisión. Es que esos señores de la DEA llevaron en secreto un asunto que debían de haber llevado de conformidad con los criterios que tenemos establecidos y con los convenios de colaboración. ¿En colaboración? ¿Por qué no lo llevaron en colaboración? Nomás pregunto eso. ¿Por qué no lo llevaron en colaboración? ¿Por qué no lo hubieran llevado en colaboración con la DEA? ¿Por qué dudan de México y por qué sospechan de que van a filtrar la información en México? Déjeme responder en su nombre. Aquí interpretando. Y con esas dudas y esas sospechas les entregan a un delincuente. ¿Son unos pendejos los de la DEA? ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices que les dijiste? Pues, ¿qué me quiere decir usted? ¿Qué es la DEA? Por favor, ese adjetivo. ¿Son pendejos los de la DEA, doctor Gertz Manero? ¿O qué? Dígate que yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza todavía. Lo que sí te digo con toda claridad y con toda precisión es que esos señores de la DEA llevaron en secreto un asunto que debían de haber llevado de conformidad con los criterios que tenemos establecidos y con los convenios de colaboración. ¿Por qué no lo llevaron en colaboración? Nomás pregunto eso. ¿Por qué no lo llevaron en colaboración? ¿Por qué no lo hubieran llevado en colaboración con la DEA? ¿Por qué dudan de México y por qué sospechan de que van a filtrar la información en México? Déjeme responder en su nombre. Aquí interpretando. ¿Y que con esas dudas y esas sospechas les entregan a un delincuente? ¿Son unos pendejos los de la DEA? ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices que les dijiste? Pues, ¿qué me quiere decir usted?